¡Estamos en la final! ¡Vamos a la final! ¡Vamos! ¡Ay, sucede! ¡Ay, vamos a agradecer! ¡Coco! ¡Ala, nos vamos a agradecer! ¡Ley, Ley, vamos a agradecer! ¡Oye, Adriana! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, hay que agradecer, Ley! ¡Hay que agradecer! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale, arriba! ¡Dale, arriba! ¡Gracias! ¡La foto, no la foto, la foto! ¡Mucho, la foto! ¡Es la foto! ¡Vete! ¡Voy a la alianza, un diferente, es un sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Ah! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Vale, al vivo! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Vale, arriba, arriba, te quiero más! ¡Ahora! ¡Yo soy la alianza, un diferente, es un sentimiento! ¡Olé, ole, ole! ¡No puedo parar! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡La foto! ¡La alianza, un diferente, es un sentimiento! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Atoncilla! ¡Una, dos, tres! ¡Arriba, ¡eh! ¡Uno! ¡Ahora, fila, ole! ¡Arriba, ¡ya hacha! ¡Arriba, allianza! Vamos, 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 vamos. Gracias por todo el apoyo, como siempre.